¡Suscríbete al canal! es una clase, súper clase. Yo ya me las quiero quitar porque ya tenía 300 y... Pero ahora sabe qué pasa que... Ahora la carnicera la lleva a mi hijo. Pero... Me estamos ayudando y aquí compramos esta tierra y yo estoy plantando olivos y estamos luchando con la vida. Y mi mujer todavía desmadro los puercos y mi hijo y mi mujer todavía elaboró los embutidos. Y estas ovejas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo son? Pues son churras, francesas. Esta es francesa, esta colorada que viene por aquí. Esta también es cruzada, aquella también es cruzada. Ovejas del terreno pero ya súper clase. Mire que oveja negra. Y estas ovejas las mantengo allá arriba y no le fue bien. No la han cuidado bien. Y ahora... ¿Allá arriba dónde? Allá a Mosqueruela y al puerto. Y esas parecen siempre tres. Esa que hay allá. Normalmente que tienen dos. ¿Tres? ¿Dos? Dos y tres. Dos y tres. Estas que hay en plan a las otras. Porque todo el mundo quiere quitarse el ganado. Ahora esto se va... Se está perdiendo. Se va... Se está perdiendo. Gente mayor... ¿Y los perros? Los perros... ¿Qué perros son? ¿Qué perros son? Eso... ¿Qué perros es ese? Pues eso son perros del ganado. Esa jovencica... Pues... Aquella no sé cómo. Pues perros de estos que son de... de allá de Lérida, de estos que están enrazados, cruzados. Pero a aquella perra no le falta nada. Es que hablar. Hablar y te dice lo que es y lo que no es. Dale pa'cá, bonica. Dale. Dale pa'cá. Dale pa'cá. Dale. Échala pa'cá, bonica. Échala pa'cá, bonica. Dale pa'cá. Vale, vale. Quieta ya. Quieta. Ay, como lo obedece, ¿eh? Eso es un ejemplar. Eso me da. ¿Cómo lo obedece? Eso no tiene precio. Aquí ya... Yo tengo bastante terreno aquí. Yo no soy de esta tierra. Soy de allá de Andaluc. Vine aquí aquí y me quedé. Yo soy herrero. ¿Pregúntelo guerreros? Herrero, ¿no? Herrador y forjador. Herrador y forjador, ¿no? Vine aquí a la hidroeléctrica. ¿Pero que esto está aquí en el tormo? ¿Eh? ¿En el tormo? No. Yo vine... Yo soy de allá de Santiago de la Empada, como lo que dice Santiago de la Empada Jaén. Sí. Y compré unas fincas allí. Y me faltaba tierra, me faltaba algo de dinero y me vine aquí porque tenía una buena amistad con la empresa. Tuve Montanejo. Y luego de Montanejo me vine aquí porque decía, a mí me falta una vista. Y... Me vine aquí, me vine aquí, me vine aquí. Y fui de la caja esa. Y... Y ahora fin... Ah, ¿dónde te vas a conocer? ¿Dónde te vas a conocer? ¿Dónde te vas a conocer a mí y a mi hijo y todo? No, eso es también. Claro. Y yo tengo una hija en Villarreal, que tiene una pizzería. ¿Ah? Sí. Lleva mucha gente loca a comer allí. ¿Usted la conoce a la pizzería eso? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? A la estación 33. Y yo a la... Digo, ¿Cómo va la crisis? Dice, pues el virus no nos da algo, pero lo demás, los fines de semana los tenemos llenos, tres plantas que tiene. ¿Me dice usted cómo se llama? Yo a tener los precios que te llamo, para servirlo. Muchas gracias, señor Andrés, ¿eh? Muy amable. Gracias.